Y mirá, está filmando de vuelta. Salió la filmación, negro, ¿qué querés que hagas? Lo que pasa es que ustedes se están cambiando de lugar y van a tomar acá, y van a tomar acá. Yo no necesito tomar una cerveza. Nada, ninguna palabra. Lo mejor, venir acá a compartir. Ahí van los muchachos, ahí va la premiación, ahí está la computadora, todo. Todo preparado, todo preparado. Acá, ahí. Un grupo acá de los... Y bueno, ¿sabés qué pasa? Les tiró los panchos del agua. Les tiró los panchos del agua, y bueno, veremos qué pasó hoy. Nos vemos.